Bueno, estamos acá en cancha de Tigres Radio Club con dos de los Old Tigers, Facundo Costello, el Monito Costello y Carlitos Valdis. Muchachos, ¿nos pueden contar un poco en qué consiste este tercer encuentro M35 de los Old Tigers? Bueno, este es el tercer encuentro que organizamos con nuestros amigos. Es un poco devolver invitaciones y recibir de nuestra casa, como ellos nos han atendido en algún momento. Y bueno, que les pasen bien, que nos divertamos y que disfrutemos los viejos ya. ¿Cómo lo viste, Carlos? ¿Qué equipos están participando? ¿Qué cantidad de gente hay aproximadamente en este tercer encuentro ya en el 2012 acá en la cancha de Tigres? Y bueno, los equipos que siempre nos acompañan, que habitualmente jugamos todo el año, está Jockey, está Tiro Federal, Universitario, que ahora ha formado casi dos equipos, y nosotros, y está la gente de Jujuy de Suri, que ha tenido la gente de esa manera aquí. Está bien. Facundo, un poco, ¿qué significa ser Classic acá en Tigres? ¿Qué significa organizar este encuentro? Bueno, todo el año se está esperando, ahora la semana que viene hay otro en Tiro Federal. Y bueno, ¿qué significa el aporte de un Classic en un club como Tigres? Pues, básicamente, en Tigres Rugby Club ser veterano es colaborar, colaborar permanentemente con el club, ver de qué manera podemos dar una mano y sobre todo pasarla bien. Nosotros acá, entre los All Tigers, debe haber por lo menos 10 o 12 jugadores que son entrenadores o colaboradores dentro de las infantiles del club o en algún equipo de juveniles. Carlitos entrena en el M15, a mí me tocó la suerte de entrar en el M14 este año, y la verdad que es un gusto, y en definitiva, más allá de jugar y divertirnos y pasarla bien con amigos, es también un poco devolver lo que alguna vez el club nos dio, ¿no? Bueno, y por último, ya para finalizar, un mensaje para la gente de Tigres, muchos chicos ahí en juveniles, en infantiles, desde el lugar de un All Tigers, ¿qué mensaje se le puede dar a un chico de Tigres que ahora va a estar viendo este video? Y bueno, que conserven y que siempre estén atentos a los valores del rugby, que los valores del rugby son hoy en día importantes, la verdad, para conservarlos, para transmitirlos, para que los chicos hagan carne y eso, la solidaridad, la responsabilidad, la humildad, el juego limpio, esas cosas que son importantes, la verdad. Así que bueno, no sé qué querías decir, Facundo. Yo, fundamentalmente, yo creo que la gente que le gusta el rugby o ama el rugby, a nosotros nunca deja de serlo. Entonces, es como algo que uno siempre quiere hacer y siempre hay que estar de alguna manera ligado. Y el día que no podemos jugar, vamos a estar dándonos al club de alguna manera. Bueno muchachos, muchas gracias y buen encuentro.